Para ti, mi vida El amor que hemos tenido no la puedo olvidar, no la quiero olvidar El amor que hemos tenido no la puedo olvidar, no la quiero olvidar La mirada de tus ojitos, la sonrisa de tus labios, no la puedo olvidar La mirada de tus ojitos, la sonrisa de tus labios, no la puedo olvidar ¡Fuerza, fuerza, al bolso! ¡Zompa esas cuerdas de la guitarra hawaiana! ¡Fuerza, fuerza, al bolso! ¡Fuerza, fuerza, al bolso! ¡Fuerza, fuerza, al bolso! ¡Fuerza, fuerza, al bolso!